La luz y el gas, la electricidad, ¿qué vas a hacer con la suba de tarifas? ¿Qué vas a hacer con el gas, por ejemplo? ¿Sabés qué es lo bueno? Que para las eléctricas y para las empresas de gas, no es una novedad lo que vamos a hacer, porque lo planteamos en el 2016. ¿Qué vas a hacer? Coeficiente de variación salarial. La luz, el agua, el gas, no pueden aumentar más que lo que aumentan los salarios. Frenate. Hay una ley... Anda despacio, Sergio, porque estás rápido. Pará, la luz, el gas y el agua no pueden aumentar más que lo que aumentan los salarios. Se llama coeficiente de variación salarial. Ahora vos me decís, pero pará, Sergio, porque tengo un problema en la generación. Porque este gobierno armó un cuadro tarifario... Pero pensate en vos en adelante, porque vos volvés siempre al gobierno. No, no, no. Estás como obsesionado. Pensá en adelante. No, no, Alejandro, porque para resolver el problema tengo que tener el diagnóstico. Vos tenés dos componentes de la factura. Lo que es distribución, Edenor, Edesur, Edelab, y lo que es generación, que son los grandes dueños del negocio. Y que por ahí no son los más conocidos. Todos se la agarran por ahí con Edenor y se olvidan de mirar que en la generación hay una dolarización, que es un negocio de 10 vivos. ¿Y quiénes son esos? Caputo, por ejemplo. Que son los grandes beneficiarios de este gobierno. Entre 10 vivos se llevaron 960 mil millones de pesos del bolsillo de la gente. Entonces vos eso lo tenés que corregir. Ahora vos me decís, che, pero pará, hay contratos firmados de la Argentina. Por supuesto, y hay que cumplirlos. Pero sentándose a la mesa francamente y estableciendo hasta dónde te puede pagar el usuario que te tiene que pagar. Que no es solamente el vecino que nos está viendo, que es también la distribuidora. Hay distribuidoras cooperativas del interior que hoy están muy mal, muy mal. Porque además, vos pensalo en tu pueblo o en los miles de pueblos del interior de la Argentina. Y eso a veces cuando se toman decisiones desde Buenos Aires, la falta de federalismo es la falta de conocer la realidad. Pensá en Chazarmiento, en Chubut. Para la cooperativa, hacer un corte no es cortarle un abonado. Es que un vecino de la cooperativa vaya... Entonces, ¿cuál es tu...? Me quedan 12 minutos. Vos tenés que establecer la luz, el agua y el gas. No pueden aumentar más que los salarios.